La Fiscalía General de la Nación en desarrollo de su plan en la calle y en los territorios materializó las órdenes de captura emitidas por un juez de control de garantías de Bogotá en contra de dos funcionarios y un abogado por presuntos hechos de corrupción en el trámite de procesos judiciales. El grupo de fiscales delegados ante el CTI solicitó la detención de un juez municipal de Boscones Cesar, un fiscal seccional de esa misma población y un abogado de la localidad adscrito a la Defensoría Pública. Este último se presentó ante las autoridades en las últimas horas. Las indagaciones del 20 investigador evidencian que las tres personas habrían conformado al menos desde el 2017 una empresa criminal dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pagos de dinero. La Fiscalía cuenta con evidencias de que habrían manipulado por lo menos cinco procesos judiciales. Por estos hechos se les imputará a los presuntos indiciados, según su participación como autores, coautores o partícipes, entre otros, los siguientes delitos. Concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, prevaricato por acción, asesoramiento y otras actuaciones ilegales. La Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de su plan en la calle y en los territorios, materializó las órdenes de captura emitidas por un juez con función de control de garantías de Bogotá en contra de dos funcionarios y un abogado por presuntos hechos de corrupción en el trámite de procesos judiciales. El grupo de fiscales delegados adscritos al CTI solicitó la captura de un juez municipal de Bosconia Cesar, un fiscal seccional y un abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo. Este último se presentó ante las autoridades en las últimas horas. Las indagaciones del ente investigador evidencian que las tres personas habrían conformado, al menos desde el 2017, una empresa criminal dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pagos de dinero. La Fiscalía cuenta con evidencia que habrían manipulado al menos cinco procesos judiciales. Por estos hechos, se les imputará a los indiciados según su participación, como autores, coautores o partícipes, entre otros, los siguientes delitos, concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar o ofrecer, fraude procesal, prevaricato y asesoramiento, entre otros.